No estoy solo, sino que el Padre, que me envió, está conmigo. Juan 8.16 Jehová nos demuestra su amor tal como se lo demostró a su Hijo cuando estuvo en la tierra. Atendió todas sus necesidades espirituales, emocionales y físicas. Y no dudó en expresarle su amor y su aprobación. Jesús nunca se sintió solo, pues sabía que siempre contaba con su amoroso Padre Celestial. Como Jesús, todos hemos sentido en muchas ocasiones el amor de Jehová. Pensemos en esto, Jehová nos trajo a Él y nos regaló una familia espiritual llena de amor y unidad que nos hace felices y nos apoya en sentido emocional. También nos da un constante suministro de alimento espiritual nutritivo. Y nos ayuda a cubrir las necesidades físicas de cada día. Cuando pensamos en el amor que Jehová nos tiene, nuestro amor por Él aumenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!